Es el XXIII Festival Internacional de Ballet de Miami honrando a su fundador Pedro Pablo Peña, presentando las más destacadas estrellas del ballet mundial del 3 al 19 de agosto. No se pierda esta oportunidad. Presentaciones en el Layman Theatre, Miami-Dade College, North Campus, Teatro Manuel Artime, Amaturo Theatre, Broward Center, Fillmore Miami Beach, Chucky Gleason, Miami-Dade County Auditorium, información al internationalballetfestival.org, ticketmaster.com o en la taquilla de los teatros.